Si estás viendo este vídeo es porque estás interesado en saber por qué no debes pagar tu crédito al banco. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Pablo y hoy te voy a explicar por qué si tienes dinero disponible para cancelar un crédito con tu banco, no te conviene cancelarlo en estos días. Si eres empleado y cuentas con un dinero extra que llega en diciembre normalmente, con mayor razón debes ver este vídeo hasta el final. Antes de empezar recuerda apoyarme con un like si te gusta este tipo de contenido y te invito a que te suscribas en el botoncito rojo que está ahí abajo para que no te pierdas ningún vídeo. En la descripción del vídeo te dejo también los links a todas las plataformas que yo uso por si te interesa empezar en el mundo de las inversiones en bolsa y en las criptomonedas y si te registras con mi link de referido podrás llevarte unos bonos bastante interesantes. Ahora sí, empecemos. Sabemos que la situación económica a nivel mundial está bastante complicada por cuenta de la inflación. Todos los días los precios suben y nuestro poder adquisitivo cada vez se ve más limitado. Así que pensar en cancelar ese crédito que tenemos con el banco, ya sea hipotecario, de vehículo o incluso de libre inversión, se viene a nuestra mente la idea de liberar flujo de caja mensual. Si eres de los que piensa de esta manera, de liberarte de las deudas en estos momentos tan difíciles, déjame saber en los comentarios qué estás haciendo para lograrlo. Pero antes de cancelar nuestro crédito, debemos analizar una cosa que la mayoría de las personas no conoce y es la tasa efectiva anual. Resulta que si tienes un crédito que tomaste previo a enero del 2022, las tasas de interés que habían en esos momentos eran bastante bajas respecto a las que tenemos actualmente. Lo que podemos interpretar a tener un crédito económico comparado a adquirir un crédito a día de hoy. Además, así como las tasas de interés para los créditos suben, también lo hacen las tasas de renta fija, como por ejemplo los CDT. De manera que antes de cancelar tu crédito, debes analizar si tu dinero puede rentar a una tasa más alta que la que tienes con tu crédito. Veamos un ejemplo real de cómo puede ser más rentable mantener un crédito, incluso teniendo el dinero para cancelarlo. Considera un leasing habitacional con una tasa efectiva anual del 10%. Quienes no sepan qué es un leasing habitacional, te explico de manera muy general. Un leasing habitacional es algo similar a un crédito hipotecario, pero en este caso no eres dueño del inmueble, sino que está a nombre del banco. Una vez se cumpla el plazo del crédito, tú puedes decidir si terminar de comprar el inmueble o no, y solo en ese momento se hace la transferencia a tu nombre. Si consideramos que a día de hoy la inflación en Colombia es del 12.22%, quiere decir que de entrada estamos ganando un 2.22% a la inflación. Ahora, si vemos las tasas de interés que están pagando los CDT en este ejemplo, un CDT a un año renta el 15.7%. Si no sabes qué es un CDT, acá te dejo un video explicando en detalle qué es y cómo saber cuál es el que más te conviene. Creo que viendo estos datos ya todo va siendo más claro. ¿Para qué pagar un crédito por el que estoy pagando un 10% al año, que es menor que la inflación, si puedo poner ese mismo dinero a rentar al 15.7% anual, que es superior a la inflación y sin riesgo? Ahora, si te das cuenta que la tasa de tu crédito es mayor que la inflación y que otras alternativas de inversión que tengas, pues en ese caso sí te sale más rentable cancelar tu crédito y más bien destinar el dinero que tenías previsto para la cuota mensual para ahorrarlo y buscar nuevas oportunidades de inversión. Identifica muy bien tu situación financiera. Si lo que necesitas es liberar flujo de caja mensual, cancelar el crédito puede ser una muy buena alternativa, incluso si tienes mejores alternativas de inversión. Recuerda que esto no es una recomendación de inversión y si te gustó este video no olvides apoyarme con un like y suscribirte en el botoncito rojo que está ahí abajo. Y si quieres saber cómo invertir tus primeros 100 dólares en la bolsa de valores, te dejo este video de acá. No siendo más, les mando un abrazo y chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!